De la locura del parque, miren, para que vean, esto es puro vidrio, puro vidrio, mi gente, miren, miren, puro vidrio, para que vean. Esto lo hizo la misma comunidad para que nos vengan a tirar piedra aquí, miren, para que vean ustedes. Y no es la única, esto es una de las calles de Carrizal de las Tantas, de las cuales se forman las famosas fronteras de las peñoneras, mi gente, para que vean, para que escuchen a una de las vecinas del sector. Y la problemática es porque desde el año 2021 tenemos un problema, enfrentamiento de pandillas, líneas imaginarias, no se puede pasar de un lado para el otro. La idea de esto es que los jóvenes no se den piedra porque ya han habido asesinatos, entonces se están tirando piedra y se están partiendo los techos, o sea, hay mucho, mucho daño. ¿Y ya las autoridades se hicieron presentes allá? La verdad es que uno siempre está llamando al cuadrante, llegan los cuadrantes, pero de verdad es que ya no respetan a la autoridad. ¿Y esta es la única calle que está así? No hay la calle siguiente, en la parte de abajo también están haciendo la misma. Esta es la siguiente calle, mi gente, miren, que no es mentira, puro vidrio, esto es creado por los mismos vecinos, para que vean ustedes. Miren, mi gente, para que vean ustedes. La causa de los antisociales, para poder la gente resguardarse de las famosas peñoneras, sí señor, para que vean ustedes. Miren, van niños jugando, para que vean ustedes. Bueno, miren, este es el barrio Carrizal, el barrio Carrizal, sí señor. Esta es la siguiente dirección para las autoridades competentes, para que vean que todas las... Aquí, miren, muchos niños aquí cuando se forman las famosas peñoneras.